Bueno, ya no tengo idea, voy a reaccionar a un video hecho esto. Un papi. Un papi. Comí para ver a quedarse de esto. ¡Pablo! ¡Ah, si le pruebo! No tienes que traer o no porque roughs. No tienes otra parte. Conチーー. ¡Ah,parente! xd 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 es muy xd adiós Pablo se va de parqueto xd bueno, ya te olvidé así que, adiós